¡Hola! Yo me llamo Anthony y hoy estamos en un nuevo vídeo Hoy vamos a hacer slime, a ver si me sale, tenemos nuevos productos Tenemos aquí el líquido de lentillas y el bicarbonato Y a ver si sirve con estos ingredientes Porque con detergente no nos sirvió A ver, vamos a comenzar, le vamos a poner un poquito de cola Mirad cómo sale, eh, chulo No sé si echarle toda Esto, esto bastará Vamos a dejarle esto, ¿vale? Esto, un poco de estrellita, ¿no? Ya que viene, creo que viene carnaval Así que le ponemos esto, no, o carnaval ya ha pasado Sí, creo que ya ha pasado, da igual Le ponemos estrellitas Para que sea un poco crunchy, ¿no? Slime crunchy, ¿vale? Madre mía, se me queda en el dedo Hecha Esto me lo tendría para el preparador Vamos a remover un poquito Madre mía, qué bonito Espero que funcione, eh Ya está duro Ya está duro, creo, eh Un poquito más Y vamos a echar un poquito más Un poquito más Ya está duro, creo Y ahora un poco de líquido de las tortillas No 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 Por fin me ha salido Por fin me ha salido el slime Por fin, chicas A ver Aquí hay todavía líquido de las tortillas Y ya está Por fin Por fin me ha salido Por fin me ha salido Mi super slime Echamos más Más el carbonato Vamos a echarlo Y ya Super slime Por primera vez Vale, se me ha puesto bastante duro el slime No pasa nada Oh my god El primer slime Y encima crunchy Crunch, crunchy Ya tenemos slime Ya estaría Ya estaría, chicos Super slime Muy chulo, eh ¿Sabéis qué? Ya lo que queda de cola Vamos a hacer otro más Y a ver si este Nos queda un poquito mejor Más estrellas Lo que queda de estrellas, ¿no? Vale, un poco de color de lazo Echamos Y meneamos Y ahora echamos Esto Vale, que es líquido de lentillas Y esta Que fácil Oh, no Creo que me quede así A ver si me queda A ver Y este sería De los mejores Que he hecho Para no decir El primero Que he hecho Oh Este está Mucho mejor Porque no he echado Tanto bicarbonato Mira, mira, mira Mira, mira ¡Hombre! Súper Es que Súper chulo Pues chicos Muchas gracias Por ver el vídeo Y si os ha gustado el vídeo Darle a like Suscribiros Y darle a la campanita Para que YouTube Os pueda avisar De cuando subo un vídeo Compartir el vídeo Comentar Que para eso están los comentarios Me podéis comentar Me ha encantado Tu primer slime De verdad Porque el otro Fue un intento Os dejaré por aquí el vídeo Y me salió Y este Sí que me ha salido Mirar, mirar Vale Este se me acaba de Enmorajar un poquito Pero no pasa nada Bueno Nos vemos en el siguiente vídeo Chicos Adiós Chau